de salud. Apachalum, Joyabá, Sacualpa, San Andrés, Canilla, Zacapulas, Chicamán, que es donde se puede dar algún problema de epidemia. Lo más importante en este momento es eliminar todo tipo de criadero para que el zancú no pueda vivir. ¡Gracias! Enfrentamientos entre pobladores del área y en el área del Obelisco, únicamente la presencia de autopatrullas de la Policía Nacional Civil, que están desde las 5 de la mañana aproximadamente en ese lugar. Pero es lo que está pasando a esta hora de la mañana, reiteramos, en la ruta que conduce San Juanos Tuncalco hacia el área de San Marcos y campesinos en el área de Pochuta, Chimal, Tenango y al parecer hay enfrentamientos. Vamos ahora a las calles inmediatamente, está nuestro compañero Alejandro Velázquez recorriendo varios lugares. Hacemos un enlace con él a ver qué es lo que nos comenta. Muy buenos días, Alejandro. 6 de la mañana, 32 minutos. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Anitza, muchas gracias, todo bien por el momento. ¿Sigue lloviendo o no? ¿Está tranquila la mañana? No, por el momento ya dejó de llover, sin embargo empezamos a notar bastante nublado el cielo. Las carreteras se siguen mojadas, por lo que antes de que usted salga, amigos de Viva de la Mañana, les recomiendo que salgan con bastante precaución, que tomen la precaución, necesaria para salir de sus hogares y transiten las carreteras de la manera más tranquila. Por el momento el clima está a 17 grados, la ciudad de Guatemala amaneció con bastante frío y por el momento pues todo está en la normalidad. Si ustedes logran ver los carriles que se dirigen hacia el trébol, hacia la zona 1 o zona 10, pues empiezan a presentar un movimiento un poco más cargado que aquellos que se dirigen del trébol hacia San Cristóbal o se adentran más a la calzada Roosevelt. Sin embargo, cada vez vamos viendo que son más guatemaltecos los que empiezan a sumarse las carreteras a tempranas horas de la mañana para salir a sus respectivas actividades laborales. Quiero comentarles también que los bloqueos que se estarán dando aquí en la ciudad de Guatemala, las manifestaciones, pues por el momento está todo tranquilo respecto a eso. Como usted había comentado Ricardo, solo las patrullas de la PNC han estado presentes, por lo que a las personas que están por salir de sus hogares, les recomendamos que salgan con anticipación de sus hogares para poder evitar más tránsito del que posiblemente se puede dar el día de hoy por estas manifestaciones que se estarán dando en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala. Por el momento el asfalto mojado, la gente tranquila, todo está en orden, así que más adelante estaremos enlazándonos con ustedes nuevamente para seguirles presentando algún acontecimiento que haya sucedido en cuanto a las manifestaciones y en cuanto al tránsito que ha estado por estos rumbos. Muy bien Alejandro, está sobre calzada Roosevelt, ¿verdad? Sobre calzada Roosevelt, en la 17 avenida exactamente. Donde vamos a estar observando si se produce o no concentración en un ratito nada más porque ya empezó a juntarse la gente, ¿verdad? Así es, así es, como usted lo había mencionado, ya cada vez es más, pues se empieza a presentar un cargo más fuerte en cuanto a los carros. Perfecto, gracias Alejandro, enseguida retomamos esta conversación. Claro, los veo después. Gracias Alejandro Velázquez desde las calles y ahora sí los precios como todos los días. Los precios hoy Combustible Gasolina superior 32 quetzales con 99 centavos el galón Gasolina regular 31 quetzales con 49 centavos el galón Diesel 29 quetzales con 76 centavos el galón Precios de productos de consumo diario Apio 2 quetzales con 50 centavos la unidad Papa 2 quetzales por libra Lechuga 3 quetzales la unidad Y ahora sí, a recorrer el mundo como cada mañana. Vamos a ver lo que sucede en tiempo real. Bueno, a continuación entonces, la cifra del día tiene que ver con un nuevo estudio que lanza las Naciones Unidas y tiene que ver con las personas que están padeciendo de hambre a nivel internacional. Vemos entonces... Ah, tiempo real. Bueno, yo ya me estaba adelantando la cifra del día, pero no, es tiempo real realmente y tenemos que ver lo que está pasando en Nueva York, porque hay quienes están empezando a ayudar a aquellos niños, a aquellas personas que necesitan estar en ese país y que están en medio de esta crisis migratoria de la cual se ha hablado mucho. Entre estas personas que están dispuestas a ayudar está el Ayuntamiento de Nueva York y la Asamblea del Estado que se movilizan ante el drama de los miles de menores indocumentados llegados solos a Estados Unidos. En una medida sin precedentes, personal de los departamentos municipales de inmigración, educación y salud están ofreciendo servicios directos a los niños y a sus familias en la Corte Federal de Inmigración de la Ciudad, según anunció el alcalde Bill de Blasio. Y la responsable de asuntos migratorios del Ayuntamiento también está ofreciendo servicios a todas estas familias que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal y también esperando quizá alguna reforma migratoria. Las autoridades intentarán también localizar a los niños en sus barrios y en las escuelas con la misma misión. Esto, brindar servicios directos, brindar servicios de salud, de educación, también servicios familiares a aquellas personas que necesiten la ayuda, que estén en aquel país sin documentos migratorios, que hayan llegado y que estén sumergidos en esta ola de crisis humanitaria como se le ha establecido. Al mismo tiempo, se dio a conocer que legisladores del Estado celebraron una sesión en Nueva York para oír a personas y organizaciones involucradas en este problema. En dicha audiencia, los miembros de la Asamblea anunciaron su voluntad de tomar las medidas necesarias para que los niños disfruten de las mejores condiciones posibles. Así es que mientras el presidente Barack Obama está diciendo que es necesario ya deportar a los niños que están entrando ilegalmente a su país, otros estados, otras autoridades como Nueva York están diciendo, bueno, tenemos que ayudarlos y ya están acá, los vamos a ayudar y están tomando medidas sin precedentes, ayudándolos entonces con servicios directos. Vamos a estar muy pendientes y también estamos pendientes de qué más está ocurriendo en el mundo y para ello nos vamos con Alejandro. Gracias María René. Luego de los últimos enfrentamientos con militantes de Al Qaeda, las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas en los Altos de Golán están siendo trasladadas y reubicadas a otras cuatro posiciones de un campamento en el lado de Siria, siempre en la franja de los Altos de Golán. Naciones Unidas asegura que la seguridad valga de los cascos azules se encuentra amenazada. Estas declaraciones surgen luego de que fueran puestos en libertad 45 soldados que habrían sido secuestrados por los rebeldes pertenecientes a la red de Al Qaeda. Los 45 cascos azules fueron dejados en libertad la semana pasada. En Damasco, Siria, el asesor de seguridad nacional de Irak se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad con el fin de reforzar la cooperación entre ambos países y enfrentar con fuerza al Estado Islámico que ha tomado territorio de ambas naciones. El asesor de seguridad iraquí informó a Assad que los esfuerzos del gobierno y del pueblo de Irak para enfrentar a los terroristas haciendo énfasis en la necesidad de reforzar la cooperación y coordinación entre los dos países para terminar con la amenaza que abarca la región. Mientras tanto, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales han rechazado la idea de cooperar con Siria en la lucha contra el Estado Islámico, ya que consideran a Assad como parte del problema. Mientras tanto, siempre en este mismo conflicto, Estados Unidos afirmó que el uso de tropas terrestres para tratar de reprimir al Estado Islámico aún no es necesario, pero que las condiciones podrían cambiar con el tiempo. Las operaciones de ampliación contra los militantes sunitas incluirían ataques aéreos estadounidenses en Siria por primera vez. Además, se prevé llevar asesores militares para que arriben a Irak. Recientemente, el presidente Barack Obama declaró que conformaría una alianza para erradicar al Estado Islámico que se ha posicionado de lugares estratégicos de Irak, por lo que esperaría el apoyo del resto de países del área para combatir las noticias del mundo. Aquí en Viva la Mañana, ahora son las 6.40. Gracias Alejandro, recorrido por el mundo, hay que seguir con más. Tenemos que hablar del deporte ahora, lo que sucede en Guatemala. Y abrimos la página de los deportes, precisamente sí, en Prensa Libre, en donde destacamos esta portada que habla de las noticias importantes de nuestro país. A recuperar la confianza en la Liga de Campeones, el trabajo de equipo que los jugadores de Municipal efectúan en el estiramiento bajo la supervisión del preparador físico Ezequiel Barril al finalizar de este entrenamiento el día de ayer en el Estadio Nacional Mateo Flores. Los Escarlatas se ubican en los últimos en su grupo y con un punto, el producto del empate ante el Real de España. El líder es el Pachuca de México, con seis unidades y Municipal se jugará todo frente al Real España. Y esa es la noticia con la que empezamos en el fútbol nacional, porque continúa la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF con el partido entre Municipal y el Real España de Honduras. Además, continúan los partidos reprogramados en la Liga Nacional de Fútbol, con el encuentro entre el malacateco ante el campeón de comunicaciones. Y el argentino Iván Franco, que será ahora el entrenador de la Selección Nacional Sub-20, que participará en el Premio Mundial de Jamaica el próximo año. Este miércoles continúa la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF y donde Municipal recibe al Real España de Honduras en un partido más de la ronda de grupos del torneo. Ambos conjuntos solamente han sumado un punto en el certamen, mientras Pachuca es el líder con puntuación perfecta, luego de haber goleado al Real España 4x1 y al mismo Municipal 7x3. Aunque el último encuentro de los rojos en la ronda de grupos es visitando al equipo azteca y los hondureños en casa frente a los tuzos. El partido entre Municipal y el Real España se realizará en el Estadio Nacional Mateo Flores a las 8 de la noche. Hoy se jugará otro encuentro reprogramado de la Liga Nacional de Fútbol, cuando el deportivo malacateco reciba comunicaciones a las 2 de la tarde en el Estadio Santa Lucía en Malacatán San Marcos. Este encuentro corresponde a la quinta fecha del torneo nacional. Malacateco marcha en el noveno lugar de la tabla con 6 puntos, mientras comunicaciones se encuentran en el octavo puesto con 10 unidades a 8 del líder marquense. El entrenador argentino Iván Franco Sopeño será cargo de la Selección Nacional Sub-20, la cual participará en el premundial de su categoría a realizarse del 9 al 24 de enero del próximo año. Sopeño dirigió a la mayor en la pasada Copa Centroamericana de LOMCAP, donde alcanzó el subcampeonato. Ahora el reto será alcanzar un segundo mundial para nuestro país en esta categoría, luego del 2011, cuando el paraguayo Ebra Almeida fuera entrenador. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 6.42 de la mañana, más adelante, compartimos nuevas noticias del deporte nacional. Bueno, y seguimos con la información a esta hora del día, por supuesto, una fotografía que tiene que ver con esta marcha. A través de redes sociales ya estamos viendo parte de lo que se va generando. Recién decíamos, empiezan algunas concentraciones. Se están dando en San Juanos Tuncalco hacia el área de San Marcos, campesinos en el área de Pochuta, Chimaltenango y en el obelisco. Hasta ahora solamente policías son los que se encuentran en ese lugar. Y justamente estaremos hablando de esto con Mónica Obando, que ya se encuentra en el aeropuerto internacional La Aurora, pues según este comunicado también iban a tomar estas instalaciones. Allá nos vamos entonces con Mónica. Buenos días, Mónica. Te escuchamos adelante con toda la información. ¿Cómo estás? Buen día. En el aeropuerto, nuestra compañera. Gracias, compañeros. Bueno, ahora estamos en el aeropuerto. Este es uno de los puntos que se supone que van a tomar los manifestantes del Frente Nacional de Lucha, que para hoy estaba anunciando varias movilizaciones. Tenemos algunos de los puntos que hasta el momento se han conocido, ya que se han manejado estos con bastante discreción. Sin embargo, se ha conocido extraoficialmente que, por ejemplo, en Chimaltenango, Tecumán, Cocales, San Marcos, Huehuetenango, Cuatro Caminos, Ruta Asia, Sunil, Quiché, Los Encuentros, Baja Verapaz, Pansós, Entre Ríos, Izabal, Pedro de Alvarado, Agua Caliente, Jutiapa y Poptún, se podrían estar realizando estas manifestaciones. Según nos han indicado extraoficialmente, ya que el Frente Nacional de Lucha solo ha mencionado que se realizará en los cuatro puntos cardinales. Hasta el momento, el aeropuerto nacional, que es uno de los puntos que supuestamente se va a tomar por parte de las manifestaciones, se encuentra con total normalidad. Como observamos, pues las personas ya están esperando a sus familiares de los distintos vuelos que vienen hacia este lugar. También en el Congreso de la República se podría esperar algún tipo de concentración. Hemos observado que cercano al INAV se encuentra algún personal de la policía alrededor de unas cinco radiopatrugias que están custodiando el lugar de la Comisaría 13, en el cual se esperaría que la Policía Nacional estuviera brindando seguridad. Asimismo, hemos visto por acá a algunos policías en el aeropuerto, nada más custodiando el área, caminando por el lugar. Sin embargo, no se observa ninguna movilización hasta el momento. Hay que recordar que estas marchas usualmente, pues, toman las carreteras y después se dirigen a los distintos puntos a los que deben de llegar. Estaremos nosotros pendientes de esta información. Y usted también tómalo en cuenta. O sea, los puntos son varios en donde podrían estar las manifestaciones. Este es nuestro informe. Regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información, Mónica. Es lo que está pasando esta mañana. Y les queremos informar también de otros bloqueos que se están dando para que usted esté muy enterado. Vamos a recordar estos puntos centrales. Los marcamos en un mapa, sobre todo en las rutas. Pobladores de San Juan, Ostuncal, con el kilómetro 215 de ruta al occidente, ya están bloqueando la carretera hacia San Marcos. Reportan bloqueos en todos los ingresos a las comunidades de La Tinta, en Senaú, en Telemán y Pansosa.